Hola mis queridos niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien nuevamente con todos ustedes, trayéndoles una nueva actividad. El día de hoy aprenderemos lo que son cuantificadores. En la clase anterior habíamos aprendido cuantificadores de muchos pocos. Hoy aprenderemos cuantificadores de todos, algunos y uno o ninguno. Muy bien, yo les he traído material concreto para poder darles primero ejemplos. ¿Ya chicos? Entonces vamos a empezar, todos listos, atentos, con sus ojitos bien abiertos y empezamos. ¿Ya? Este es el primer ejemplo que les he traído. Miren acá, yo tengo un círculo como una casita, lo vamos a representar como si fuera una casita. En esta casita yo he colocado varias chapitas. ¿Ya? Acá tengo chapitas. Entonces, si yo observo bien, miro bien, puedo decir el término, todos o todas son chapitas. Todas son chapitas. Pero si sigo observando, sigo mirando, también puedo decir, Algunas chapitas son de color rojo. Algunas chapitas son de color verde. Y tengo por acá una chapita amarilla. Bien, tendré una chapita de color azul. Miremos bien, no hay chapitas de color azul. Entonces diremos, ninguna chapita azul hay en mi ejemplo. Volvemos a repetir, todas las chapitas, todas son chapitas. Algunas rojas, algunas verdes y una amarilla. Mire bien, no tengo chapitas azules. Entonces decimos, ninguna chapita azul. Muy bien, chicos. Continuamos. Acá he traído unos pomponcitos de colores, mire. Y si miro bien, observo bien, puedo decir, todos son pomponcitos de colores. Ahora, puedo decir, algunos pomponcitos son de color naranja. Algunos pomponcitos son de color rojo. Algunos pomponcitos son de color blanco. Y hay un pomponcito, uno, un pomponcito de color azul. ¿Tendré pompones de color verde? No hay. Entonces, ningún pomponcito hay de color verde. Ninguno. No hay pomponcitos de color verde. Muy bien, chicos. Ahora les voy a traer otro ejemplo. ¿Ya? Vamos a retirar esto por acá. Esto lo vamos a poner por acá. Y les voy a traer otro ejemplo. Miren acá. Todos atentos. ¿Ya? Por acá tengo unas cajitas con objetos. ¿Ya? Está. Muy bien. ¿Ven? Observen bien. Vamos a trabajar con esta cajita primero de acá. Como ustedes pueden observar, todos son peluches. En esa cajita tengo un peluche de un conejo, un peluche de un elefante y un peluche de un monito. Bien. Entonces puedo decir, todos son peluches. Paso a la otra cajita, la de acá. ¿Acá todos serán peluches? No. ¿Esto será un peluche? No. ¿Esto será un peluche? Sí. Entonces, acá podré decir, algunos son peluches. Algunos. Porque estos de acá no son peluches. Algunos. Pasamos a la siguiente cajita. ¿Tendré un peluche? Sí. Es una linda pingüinita. ¿Cuántos peluches tengo? Uno. Un peluche. Uno nada más. Muy bien. Y miremos acá, finalmente, la última cajita. ¿Habrá peluches? No hay peluches. ¿Será un peluche? No, tía Yané. Son tajadores. ¿Esto será peluches? No, tía. Son colores. Entonces, decimos que no hay ningún peluche. Ninguno. Repasamos de nuevo, ¿ya? Acá en esta cajita, todos son peluches. Acá, algunos. Y acá, hay uno. Y acá, ninguno. No, no hay ningún peluche. Muy bien. Entonces, le podemos poner... Le podemos poner... Acá, adelante. Todos son peluches. Algunos son peluches. Uno es un peluche. Y acá, no hay ningún peluche. Muy bien. Ahora, lo vamos a hacer con una pequeña lámina. Miren. Esta niñita se llama Lucila. Y la niña Lucila, miren, está paseando por el parque y se ha ido a pasear con sus globos. Tiene muchos globos inflados de muchos colores, ¿no? Entonces, podemos decir... Lucila tiene todos los globos inflados. ¿Y tendrá globos amarillos? Sí, algunos son globos amarillos. ¿Tendrá un globo azul? Sí, acá está. Tiene un globito de color azul. ¿Y tendrá un globo de color verde? No, tía Jané, no tiene globo de color verde. Entonces, diremos... Ninguno, ninguno. No tiene ningún globo verde nuestra amiguita Lucila. Muy bien. Gracias, Lucila, por venir el día de hoy y enseñarnos cuantificadores. Hemos aprendido los cuantificadores todos, algunos, uno y ninguno. Practícalo en casita. Hablos con tus juguetes. Hablos con los objetos que tengas en casa. Con los utensilios de cocina. Y vas a ver que te va a salir muy divertido. Llámalo a Papita y a Mamita y hazlo con ellos. Cuídate. Nos vemos. Chao.